les voy a mostrar como tejer una carpetita pequeña que les puede servir para posavasos y así utilizar las sobras de hilo que nos van quedando las dos son de algodón como ven es un poquito grueso no está tan delgadito empezamos con un nudo corredizo subimos con tres cadenas vamos a sacar la hebra del centro para que nos quede este pequeño círculo contando las tres cadenas es el primer punto alto vamos a trabajar los siguientes que serán 18 puntos altos los vamos a hacer de tres sacadas 1, 2 y 3 tengo ya los 18 puntos altos vamos a cerrar un poco lo que es el centro y cerramos con punto deslizado ahora sobre cada punto alto vamos a tejer dos puntos altos levanto tres cadenas y aquí continuamos igual de tres sacadas vamos a hacer dos puntos altos en cada punto de la vuelta anterior en total nos tienen que quedar 36 puntos altos tenemos los 36 puntos altos vamos a cerrar con punto deslizado y en este punto haremos tres puntos altos lazada hacemos 1, 2 y 3 3 cadenas 3 cadenas 2, 3 vamos a contar 1, 2, 3 dejaremos dos puntos altos en el tercero aquí vamos a unir con medio punto 3 cadenas lazada dejamos dos puntos altos y en el siguiente volvemos a tejer el grupo de tres puntos altos contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son seis puntos altos para volver a iniciar otro otro corazoncito continuamos vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado ahora en el primer punto alto y en el último haremos tres puntos altos en el del centro haremos un punto alto tres puntos altos y tres puntos altos en total nos van a quedar siete ahora hago tres cadenas y repetimos lo mismo en cada uno de los grupos de tres puntos altos cerramos la vuelta cerramos la vuelta ahora vamos a hacer dos puntos altos en el primero y dos puntos altos en el segundo cerramos la vuelta y nuevamente nuevamente hacemos dos y dos y dos en total nos van a quedar dos cuatro seis ocho diez once puntos altos seguimos con dos cadenas y continuamos en cada grupo trabajando los once puntos altos dos cadenas y cerramos nuestra vuelta cerramos la vuelta en el primer punto alto vamos a hacer dos puntos altos tejemos cuatro puntos altos uno uno dos tres y cuatro una cadena lazada vamos a dejar este punto alto y pasamos al siguiente uno dos y tres en el último hacemos dos puntos altos hacemos dos cadenas y repetimos lo mismo en cada motivo en cada corazoncito en esta parte le vamos a poner una cadena nada más para que se forme muy bien nuestra estrella hacemos la última vuelta aquí un icon punto deslizado voy a subir con una cadena lazada dejamos uno dos y en el tercer punto alto hacemos siete puntos altos y 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 tenemos los siete puntos altos vamos a unir con medio punto donde tenemos la cadenita de la vuelta anterior lazada dejamos dos puntos altos y en el tercero hacemos siete puntos altos unimos con medio punto en el último punto alto y en esta cadenita hacemos medio punto y continuamos en cada corazón hasta terminar la vuelta aquí al momento de terminar unimos con punto deslizado y cortamos nuestro hilo todavía me sobró un poquito lo voy a guardar para alguna florecita que hagamos más adelante todo nos sirve tenemos que guardarlo y ahorita lo pueden utilizar para aprender a tejer cosas pequeñas la medida de la carpetita es de 15 centímetros bueno muchas gracias yo espero que les guste como pueden ver tenemos seis corazones y también hace una estrella es lo bonito de esta carpetita hasta pronto cuídense mucho